Hola, soy Flor Torrente. Bienvenidos a ATV. Hoy, Peter Lanzani, Silvina Luna, Triana Maida y mucho más. Estuvo muy bueno. La verdad es que los disfruté muchísimo. Algunos me mataron más que otros, pero estamos de pie. Bueno, para el actor siempre componer ese tipo de personajes es interesante, te hace crecer mucho, te lleva a extremos que está bueno a veces tocarlos para probar, para conocerse, para no limitarse y quedarse en un punto. Un poco de todo haría. De hecho, este año hice dos más intensos y uno más de comedia. Está bueno ir cambiando un poco y haciendo diferentes tipos de personajes. Entonces, está bueno. Siempre me interesó. En la naturaleza hay algo que es lo que más nos conecta a donde estamos viviendo. Lo de Greenpeace, ya venía hace un año hablando con ellos para hacer alguna campaña, poder sumarme a alguna acción de las que hacen. Y cuando me propusieron lo de la deforestación, me pareció interesantísimo poder contarlo de ese lado. El guión es sumamente interesante del corto que hicimos, lo atrevido que es a la hora de tener que contar lo que quiere contar. Disfrutamos mucho de hacerlo y confiamos en lo que quisimos hacer y creo que fue un mensaje muy particular y punta de lanza para muchas personas que no tenían ni mucha idea de lo que sucedía. Y eso está buenísimo. Crossfit. Mi mamá. A cenar. El sushi. Europa. En nuestras redes tenemos mucho más contenido de ITV. Seguinos. Bueno, es parte un poco de crecer, de madurar y de ir encontrando cosas que te hacen bien a tu vida, ir eligiendo. Y sí, un poco esto de estar en eje. Igual a veces se pierde el eje, pero lo importante es saber por dónde uno más o menos se siente bien y hacia dónde uno va. Y a veces uno se desvía un poquito, pero lo importante es siempre volver a ese eje que vos hablás. Sí, siempre me gustó como ese costado, ¿no? Como ir un poquito más allá. Desde hace años empecé como una búsqueda y fui como probando diferentes cosas, diferentes meditaciones. Y bueno, ahora encontré una que hace un par de años que me hace muy bien y que estoy bastante involucrada. Y sí, es muy lindo el camino espiritual. Creo que todos en algún momento lo embarcamos. Es un camino un poco de ida. Y hay que relajarse un poco, que hay que librarnos de los mandatos sociales y estos dos cánones de belleza, ¿no? Y que creo que cada una tiene que buscar su propia belleza y única, porque realmente es única. Agarrarnos de eso único que nos dotó el universo y hacerlo valer. Y respetarnos y querernos y dejar de buscar en el afuera, que adentro nuestro tenemos mucho para dar y cada uno tiene algo particular. Me parece que eso está bueno. En el próximo ATV, la entrevista a Leo Esbaraglia, un mini repo a Flor Ventura y la cobertura del Mar del Plata Moda Show. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.